Música Seguimos en la zona invisible, son las 10 y casi casi 19, 19, ah casi 19, 20 de la tarde Escríbanos a la radio municipal FB en el Facebook y también a nuestro Whatsapp 1168 98 75 92 Porque hay una remerita, porque la mejor imitación zombie se la lleva Ahora, acá dice 19, 19, bien me encantan esos números 19, 19 de la tarde vamos a hablar porque hoy temática zombie Y por supuesto tendríamos que traer, comunicarnos con un escritor sobre la saga zombie Alguien que sepa sobre zombies, vamos a hablar con el escritor Julio Rembado, que lo tenemos en línea, puede ser, hola Hola, ¿cómo va? Bienvenido a la zona invisible, Julio, gracias por este momento que nos vas a dar Acá en esta nueva casa que es la nuestra, de la radio municipal de Florencio Varela En este programa de la zona invisible ¿Cómo estás, Julio? Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme Estuve escuchando ahí, muy bueno el programa, muy bueno Así que, y felicidades por este primer programa No, gracias, gracias Gracias a vos A Julio lo conocimos en una convención en la Curisimazu Ya había, lo había escuchado nombrar muchas veces Me decían, hay un escritor que tiene una saga zombie Y yo decía, ¿cómo puede que están escribiendo zombies acá en Buenos Aires? Sí, y lo tenemos en vivo acá para nosotros y para comentarnos de qué se trata este libro A ver, los que nos están viendo en vivo, yo lo tengo, sí Ahora próximamente voy a conseguir el otro Si nos estás viendo por el Facebook, ahí estoy mostrando el libro Lo pueden conseguir, igualmente ahora vamos a charlar sobre eso Pero vamos a hablar sobre este libro, Buenos Aires BZ ¿Cómo empezó, cómo se gestó este libro y por qué zombies en Buenos Aires, acá en Argentina? Mirá, yo en este momento estaba escribiendo mi otra saga de novelas Estaba publicitando Alma Eterna, que es mi otra saga de novelas Y como soy fanático de los zombies, busqué algo que haya en Argentina con zombies y no había nada O sea, como mucho hay una película, Plaga Zombies, si no me equivoco se llama Que es una película medio bizarra de hace un par de años Y hay un cómic de San Martín matando zombies, nada más Y dije, bueno, nada, yo soy escritor Soy escritor, me pongo a escribirlo yo Y empecé a escribirlo tipo fanzine por Facebook O sea, historias separadas por Facebook Varios personajes diferentes Todos los domingos publicaron una historia Y bueno, nada, reventó Al punto de que la gente me dijo No, vos vas a seguir escribiendo sobre zombies Y tu otra novela no me importa nada Pero te obligaron Claro, más o menos Cayeron con un par de armas a tu casa Dicen, usted sigue trabajando sobre zombies o lo matamos, señor? Y fue algo así, más o menos Así que ahí empecé a pensarlo ya en formato novela De agarrar todas esas historias Que, bueno, aquel que lee el libro Más que nada la primera edición Que es la que tiene la Casa Rosada de fondo Que es la que está agotadísima No se consigue en ningún lado Bueno, se da cuenta que comienza así la novela Son historias separadas de varios personajes Después se juntan en un objetivo común Que es ir para su pisurno Que es el último refugio que queda Sin zombies, con escenas militares y demás En toda la ciudad Claro Eso, eso Justo estábamos hablándolo Con Nico Que está muy bueno Y justo ahora, bueno, que nos decís Este dato que los escribía por separado Que al estar dividido como si fueran cuentos En esos capítulos Y después se van cruzando los personajes Entonces se hace más llevadero Y te lo terminás al toque el libro así Y aparte es súper entretenido Y me pasó algo que dije No, con uno de los protagonistas Que me hiciste esperar Para ver qué le pasaba al protagonista Porque no, no puede ser ¿Qué le pasó? Clickanger metió Sí ¿Con cuál de todos? Con Javier ¿Con Daniel? Con Daniel, Javier Ah, bueno, Daniel Calderón Es el más morboso Pero es el favorito de todos Claro Claro, sí Aparte, bueno Con la historia No lo voy a spoilear Yo soy medio A veces meto la pata Pero, no La verdad me encantó Y aparte esto de que Tan nuestro, ¿no? Porque lo sentí también Como cuando leí La primera vez El Eternauta Claro Que iba reconociendo Los lugares Donde estabas Los paisajes Eso también Lo sentiste Que tenías que ser algo Algo así ¿Tuviste alguna inspiración Para poder hacerlo? Yo cuando ya lo empecé En formato novela Me reuní con un escritor Un colega Rubén Rizo Que escribe terror también Y me dijo Vos tenés que hacerlo Bien argentino Y después me dio Otro consejo muy bueno Que es No escribas sobre los zombies tradicionales Porque si no va a ser igual Que todo lo demás Es el origen del VZ Digamos, ¿no? Aquellos que lo leyeron Saben que, bueno Estos zombies tienen cucarachas Y zombies Dichos que les salen adentro Es otra clase de zombies Pero, sí Le quise dar Un argentino Digamos Una visión argentina Creo que no encontré En ningún lado Y tratar temas Muy actuales Que están en Argentina Sin ir más lejos Daniel Calderón Es un femicida ¿No? Es un tipo Mata a la mujer Sí Cuando ella intenta dejarlo La vuelve a matar O sea que doble femicida Cuando vuelve como zombie Esa historia es tremenda Sí, sí, sí O sea que es un mensaje claro Que quiero dar al respecto ¿No? Y después, bueno La ve por todos lados O sea, bueno No quiero hacer mucho spoiler Nunca voy a entender Si es en verdad un fantasma O si es la imaginación Del tipo Que está loco ¿No? Obviamente Pero suelo tratar Por ejemplo Otro personaje principal Del libro Que es muy argentino Es el presidente mismo De la nación argentina Sí Luis Guarandini Que en este momento Del apocalipsis zombie Le están haciendo un golpe de Estado Sí O sea que hay los militares Que le caen en la Casa Rosada Y le están haciendo un golpe de Estado Ahí mismo Peroncho de mierda Le dicen De hecho Perdón si puede decir La palabra Pero se lo dice El editorial De la cara Claro Sí Bueno Ese era argentino Sí Igual El otro personaje Que te decía Ahora me hiciste acordar No No era el de la hermana El que tiene la hermana Que tenía que esperar A la hermana Ah Claro Sí Sí No El otro protagonista Si vos Claro Si En verdad son varios personajes Ese es el tema Entonces Termina como Julián Si vos Julián Ahí está Javier Julián Julián Claro Que no sabías Hasta el final No sabés qué pasa con la hermana Claro Por eso Eso te decía Para vos le diste El primer libro La primera edición De la Casa Rosada O la nueva edición Que es la que tiene el Congreso No Yo la que tiene Yo te digo La que tiene el obelisco Que es la que tenemos nosotros acá Claro La tapa blanca digamos Sí Claro Claro Porque yo Ese final lo cambié O sea El final de la primera edición Termina absolutamente diferente Ah bueno Ah mirá Y después Por un consejo De mi editor Que me dijo Che Qué pasaría si Pasa esto Y dije Upa Mirá Me gusta Y bueno Disculpa a todos los que leyeron En la primera edición Pero bueno Estaba botadísima encima Te vendieron como más de mil ejemplares Pero Nada Te felicitamos ¿Qué onda con la peli? Eso Eso estamos acá Porque Ya no leímos los libros Ahora ¿Qué pasa con la peli? ¿Está ahí? ¿No está? Exactamente El lunes O sea En siete días Comienza el rodaje De Buenos Aires De la película Escribí el guion yo También dice Bastante cambios Espero que le guste Para obviamente adaptarla A lo que es una película Que es una hora y media ¿No? Que aparte Obviamente va a quedar abierto Porque se está estipulando Hacer una serie Que continúe la película Claro Hablemos de la película ¿Cómo fue que llegaron a vos La idea de Bueno Queremos adaptar El libro A película ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibiste? También Supongo que Súper contento Pero ¿Cómo llegaron a vos? Digamos que es el punto cúspide De un escritor Decir Que venga una productora Y decirte Quiero hacer la película De tu libro ¿Cómo ves? Stephen King la tenés adentro Dijiste No Va que mi ídolo Stephen King Está Lo superaste Está listo Ahora vos Justamente Yo estaba escuchando el programa Que ustedes No me acuerdo quién fue Que dijo Que un buen método De contagio zombie Es a través del teléfono celular Sí Bueno Stephen King escribió La novela Cell Sí 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 Exactamente No me robé la fuente No No Y la película es mala La película nueva Miren porque es malísima La mayoría Porque cuando Stephen King se mete mucho En la película Generalmente bastante mal Hace todo mal No tiene Es un gran escritor No un gran cineasta Por eso Y nada Yo vine a la productora Y dije Bueno vamos a hacer Primero una serie Vamos a hacer una serie Sobre el libro Sí Filmamos Que pueden ver varios trailers Y demás Al principio con menos presupuesto A medida que vamos Y se vamos metiendo en el proyecto Y juntando sponsors Y demás Se puede ver Como va avanzando Y los últimos trailers Están espectaculares Y aparte se sumaron Varios actores Tienen quien conocen El mundo del terror argentino Se van a morir Que está como Clara Cobasic Que es la considerada La horror queen No sé qué le dicen La reina del terror en Argentina Que es la actriz Que participa Es la Ricardo Garín del terror No sé cómo se dice Está en toda la película Está en toda la película de terror Muy grosa Chucho Fernández Que bueno Bastante conocido también Que de hecho Va a ser el papel De Daniel Calderón Justamente Así que La va a romper mal Bueno nada No quiero hacer mucho spoiler Porque si no Con la productora de Mata Pero hay varios actores Confirmados Conocidos Encima Y va a ser una superproducción seria El género zombie Ahí digamos Un pequeño límite Entre lo bizarro Y lo serio Claro Eso también Primero ¿Qué productora es? Twisted Factory Es la misma que sale En el libro Que está en la edición Que es una de las productoras Más importantes Audiovisuales De hecho Hacen todo lo que tienen Actividades con la Comic Con Muy importante Se van a encargar De hacer la película De Buenas Aries y VZ Así que estoy muy contento Y el tono Eso te iba a decir El tono Justo vos habías nombrado algo Esto ¿Cuál es el límite? Cuando estabas haciendo una película Clásica De zombies La sátira El gore El terror La parte de humor ¿Cuál es el equilibrio? Puede ser zombilandia 28 días después O lo de caníbales También Yo el tono que le di al guion Es completamente serio O sea, la idea está haciendo Superproducción seria De zombies Va a ser la primera Superproducción De género Serio en Argentina O sea, una superproducción Bien, bien hecha Y el guion Bueno, espero que le guste La verdad que no Yo lo disfruté mucho Hasta escribir el guion Así que Creo que usted también Van a disfrutar mucho Sí, lo vamos a disfrutar Yo igual lo que quiero saber ahora Es si haces un cambio en la película Estás con el mate ¿Qué cuadro sos? Yo soy de Vélez ¿De Vélez? De Vélez, sí Se estuvo hablando muchas cosas No puedo afirmar o no afirmar Porque si no la productora me mata Pero se estuvo hablando Un par de películas De cosas que se quieren hacer Como cancha de fútbol y demás Que nada Oye, yo tengo que aparecer en algún lado Muriendo, no sé Destripando Tenés que hacer un cameo, por favor De los trailers soy, eh De los trailers tengo dos cameos Y vi que Algo como zombie Y otro que estoy manejando el auto No se me ve Pero bueno Es el auto que hace la frenada Y baja el grupo UTCP Que sería en Buenos Aires Como un swap Digamos, ¿no? Un grupo Y esto va a continuar Ese universo en formato serie Esto ya tienen Ya tienen donde se va a transmitir Ya lo están 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 buscando De eso no puedo confirmar nada Porque la productora me mata Depende Obviamente va a depender mucho Del éxito que tenga la película ¿No? Obviamente Igual vamos Pero si hay cosas fuertes Hay cosas fuertes La película está a ver en cine Así que van a poder ir a disfrutar La superpantalla gigante No tengo fecha de screen Obviamente Porque no comentó el rodaje Todavía Pero bueno Que sepan que el lunes Comenzamos con todo Igualmente Vamos a seguir Nosotros Vamos a seguir Al tanto De la Así vamos a cubrir Así vamos a cubrir El estreno El paso Nos conocemos personalmente Y vamos a darle manija Si se hace Nunca menos Si hay un momento De gente hablando en la radio Y lo atacan los zombies Podríamos aparecer Obvio Obvio Para la serie Y había una convocatoria En tu Instagram Para Era para actores zombies ¿Qué puedes comentar sobre eso? Así de paso ¿Todavía sigue la convocatoria? Sí, sí Sí, sigue la convocatoria Actores principales Secundarios Zombies Extras Si sos actor Obviamente mucho mejor Porque tenés más posibilidad Que te elijan Porque es un casting Pero cualquier persona Que se sienta con Seguridad Digamos de participar Puede hacerlo Tienen que enviar el reel Que es como un video Que es como un currículum actoral Yo no sé No sé actor No sé qué significa Pero tenés que enviar tu reel A Twisted Factory A la productora Los actores ya saben qué es Y lo bueno es que acá tenemos un par de gente imitando zombies Que alguno Después te mandamos los audios Y capaz que alguno te gusta Puede ser Para vos produciendo sonido O si no me mandan la remera a mí Que soy fanático de Romero Así que no se compito Ah, no, no Bueno, si Si imitar bien un zombie Acá nadie dice que no puede competir Pero también tenemos que ver como imitar un zombie Claro, de verdad Escribirlo se escribís bien Pero a imitarlo ya Es una gran cosa Y como de categoría de zombies ¿No? Tenés un zombie Hay varias formas de interpretar a un zombie De todas esas ¿Cuál crees que es el zombie más peligroso? O por lo menos el personaje que estás estructurando en tu libro Como la manera de zombie Eso es lo que... Mirá, yo soy muy fanático de las películas de Joe Romero De la de 1968 O sea que el zombie clásico es el que más me gusta Los zombies de BZ tal vez sean un poco más rápidos que los de Romero No mucho Porque yo juego con el tema más del rigor mortis Qué tan, no sé Estropeados está el cuerpo Obviamente la habilidad motriz No es la misma de un vivo que un muerto Por lo tanto no va a correr tan rápido como un vivo O sea no son infectados como lo de Guerra Mundial Si está la película Claro, claro Pero sí, logran un leve trote Son bastante peligrosos No solamente por la parte zombie En Buenos Aires BZ Sino también por la parte de bichos O sea, digamos que en Buenos Aires BZ Hay una clase de doble contagio De origen del contagio Que de hecho hace dos semanas y pico Saqué más o menos o tres semanas En el nuevo libro El segundo libro de la saga De Buenos Aires BZ Que se llama Plaga De ahí explico bastante el origen de Inexcepción Ah, bien Y también trato los temas que están de fondo en BZ Por ejemplo, quién hace golpe de Estado Quién mata el testigo que aparece muerto En Buenos Aires BZ Porque se van a cerrar todas las cosas que pasaron de fondo En Buenos Aires BZ Y presentan a nuevos personajes Estamos hablando con Julio Rembado Los Instagram, dónde podemos conseguir los libros Igualmente lo vamos a... Nosotros lo compartimos ahí en las historias De la radio... La zona invisible de radio Dónde podemos conseguir los libros El libro... De hecho la nueva edición está a punto de agotarse También la tirada Creo que queda uno en Entelequia Ahí en Uruguay y Corrientes Viste, la comiquería Sí Y si no, yo acá tengo... Si llego a 10 es mucho O sea, que son las que vendo yo por Instagram Me está casi, casi agotado De hecho hoy mismo en carrera nueva tirada Porque ya en octubre me voy a Chaco Y no tengo libros para llevarte Y ahora hay presentación, ¿no? ¿Vas a estar en alguna convención? ¿Te vamos a cruzar? Eh, mirá, siempre Siempre, siempre me invitan a las convenciones Pasa que con el tema de la pandemia Hace todo este año pasado no estuve Pero suelo ir a todos O sea, Comicón Siempre me invitaron Ahora en Chaco En el 16 y 17 de octubre Estoy invitado a Chaco Resistencia A la Horror Life Que es el evento más grande de terror Allá del noroeste argentino Así que ahí van a poder pasar Y comprar ambos libros Claro, y se van a infectar las bichucas Al final Julio, la verdad que te queremos agradecer Por este momento que nos estás dando Acá en este primer programa No, por favor En esta nueva casa De la radio municipal de Florencio Varela Vamos a seguir tu laburo Y bueno, ojalá que nos crucemos en algún momento O sea, en alguna convención, en algún evento En alguna feria de libros Así seguimos En la cancha de Vélez Los puedo cruzar, que es fácil En la cancha de Vélez Ah, y te puedo Que se ve fácil para toda la gente, ¿no? ¡No! ¡Qué barrio! Porque quería también decirte Que si quieren pasar a ver Estoy en un proyecto nuevo De terror Que se llama Apariciones Donde hay un primer capítulo ya Que junto a una producción De Apariciones TV Estamos yendo a contar Historia de terror Leyendos urbanos De diferentes lugares de Argentina Ah, me acuerdo De ahí el primer capítulo subido El sábado subimos el segundo Lo pueden encontrar en YouTube Y en Instagram También como Apariciones TV Ah, buenísimo Igual ahora lo vamos a repetir En Instagram Así a aquellos que nos están escuchando Escuchando Directamente van y hacen Linkean ahí Bueno La verdad que muchas gracias Julio Nos estamos viendo Ojalá que nos estamos viendo Para cubrir la filmación Cuando quieras Nos invitas y vamos De una Dale, obvio Gracias Estuvimos hablando con Julio Remoto Vamos a ir a una tanda Y en un momento Vamos a seguir en la En la zona invisible 19.37 Ah, bueno Ya nos vamos En un momento Volvemos Adiós